En un abrir y cerrar de ojos han pasado 60 partidos de la Copa del Mundo y lo que tanto esperamos por 4 años está a pocos días de terminar. Este martes y miércoles empiezan las semifinales y por ello es necesario revisar como viene la tabla de goleadores de la Copa del Mundo, quienes la disputan y que jugadores pueden todavía pelear por este galardón que se le otorga al máximo goleador de la competición. La disputa de goleadores estará al rojo vivo para estas semifinales porque los 3 primeros de la lista siguen en competición. El primer jugador y líder goleador es el francés Kylian Mbappé que ha logrado 5 tantos, marcó 1 Australia y alcanzó 2 dobletes ante Dinamarca y Polonia en los octavos de final. Los que le siguen en el podio a Mbappé son nada más y nada menos que su compañero en el PSG y su compañero de selección. Messi y Oliver Giroud suman 4 goles y están a solo uno de alcanzar Mbappé. El argentino le marcó en cuartos de final a Países Bajos y anteriormente Arabia Saudita, México y Australia. El 9 galo por su parte logró un doblete contra los australianos, más un tanto ante los polacos y otro gol ante Inglaterra. La lista de goleadores sigue con jugadores que alcanzaron los 3 goles en la Copa del Mundo conformada por Gonzalo Ramos de Portugal, Álvaro Morata de España, Marcus Rashford de Inglaterra, Bukayo Saka de Inglaterra, Inner Valencia de Ecuador, Cody Gappock de Países Bajos y Richarlison de Brasil. De esta manera se confirma que la bota de oro saldrá sí o sí de uno de los 4 semifinalistas, concretamente la disputa está entre Mbappé, Giroud y Leo Messi. Aunque creo que es necesario aclarar que dos jugadores más, Josef N.C de Marruecos y André Kramaric de Croacia suman dos goles y siguen en competición. Toca tener pendiente este dato por si alguno de ellos logra marcar en estas semifinales.